Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Hoy estrenamos nueva sección en el canal, se llama la porra de los cromos ¿En qué consiste la porra de los cromos? Bien, es un derivado de lo que conocéis como el partidazo de la jornada El partidazo, ya veis que en Youtube hay muchísimos canales que hacen el partidazo Ya casi no es una costumbre entre todos los Youtubers que abren cromos Pero aquí vamos a darle otra vuelta de tuerca, ¿vale? Otra vuelta de tuerca El procedimiento va a ser muy similar, prácticamente igual Vamos a abrir unos sobres, en este caso dos por la primera parte Dos en la segunda de Adrenarín, Liga Santander Y, lógicamente, cada carta de cada equipo cuenta por un gol En este caso vamos a recrear el Atlético de Madrid-Celta Que es el partido más destacado de la jornada Dos equipos que han quedado eliminados de las semifinales de la Copa del Rey Y que querrán resarcirse, ¿vale? Bien Con respecto al partidazo Las normas son las siguientes, ¿vale? Los porteros, las cartas de portero que salgan No cuentan para gol, ¿vale? Ni los porterazos del Atlético de Madrid-Celta Ni las cartas base de ningún portero Vamos a darle un poco de coherencia en el tema del resultado y demás Y los porteros no van a marcar goles Porque no es lo normal, ¿vale? Podría pasar, pero no es lo normal que un portero marque gol ¿Vale? Después, las cartas grupales Tipo Fuerza 4, etcétera, etcétera Esas que vienen varios jugadores del mismo equipo en la carta Tampoco cuentan, ¿vale? No van a contar para gol Solo cuentan las cartas individuales Sean especiales o no Tanto carta base Como, pues, lo que sea, pues Pionesisto en el Celta Ídolo Pues Griezmann Balón de Oro si sale Ojalá, ojalá También contaría como un gol, ¿vale? Siempre, siempre, siempre Como un gol Vamos a intentar darle un pelín más, entre comillas De realismo Vale Eso en cuanto al partido en sí Luego después ¿Por qué se llama la porra de los cromos? Pues la porra de los cromos consiste en Que vosotros en los comentarios Aparte del resultado que yo voy a sacar aquí en estos cromos Tenéis que dar vuestro Resultado particular, ¿vale? El partido ya sabéis que es el domingo A las... Creo que es a las 20.45 Así que tenéis de límite Eh... Hoy es viernes ¿Cuándo lo voy a subir? Tenéis de límite Os dejo el domingo hasta las 3 de la tarde, ¿vale? Para poner el resultado que pensáis que va a suceder En la realidad en este Atlético de Madrid-Celta Si acertáis Si acertáis el resultado con el resultado real Yo, automáticamente Os mandaré cromos en mi colección a vuestra casa Igual que hice aquel sorteo de cromos Que hubo 25 ganadores Y que les mandé una carta de cromos a cada ganador Pues va a ser igual O sea, si acertáis el resultado del partido En vuestros comentarios Automáticamente recibiréis un envío Tienes que darme vuestras señas, lógicamente Y os enviaré un paquetito de cromos Unos cromos de mi colección particular De mis repetidos Que tengo miles, centenares, millones Para vosotros Pues ese es mi particular premio Pero Con una salvedad también Que si el resultado que saco yo aquí los cromos Coincide con el resultado real Del Atlético de Madrid-Celta Amigo, yo no mando nada Me libro He acertado la porra Entonces Mi premio, entre comillas Es no mandaros nada Así que ahí está el reto Ahí está el juego Si yo acierto No mando nada A ningún acertante Y si vosotros acertáis Y yo no acierto Tenéis premio automático Vale Automático Tenéis premio automático En cuestión De cromos de mi colección Así que Espero que haya quedado claro Vamos a abrir Vamos a empezar el partido Y Atlético de Madrid-Celta Que gana el mejor Vamos allá Empezamos con esto Esto está aquí Que es la primera parte Uno del primer sobre Comienza el partido En el bicet de Calderón Atlético de Madrid Club Celta de Vigo Y comenzamos con Alcácer Superdraft Y primer gol Primer gol Ojo Primer gol del Celta Que se adelanta muy pronto Giuseppe Rossi El italiano Siempre con ese instinto goleador Presente Que marca el primer gol del Celta Ojo Que se adelanta el conjunto gallego Atlético de Madrid-Cero Red Club Celta de Vigo Uno Gol de Giuseppe Rossi Continúa el partido Tenemos aquí A Celso Borges Musonda del Betis Markel de la Real Sociedad Y Raúl García Del Alavés Bien Vamos por el siguiente sobre De la primera mitad De este encuentro Con ese resultado Por ahora en el marcador 0-1 Que se adelanta el Celta Y algo un poco de sorpresa Al conjunto conchonero Lo unimos por aquí Y tenemos Tenemos a Casemiro Carta ídolo Carta especial Y después Tenemos a Vitor del Sevilla Tenemos a Geray Del Alting Club de Vivao Que nos alegramos mucho De que vuelva otra vez A los tenores del juego Ya sabéis que acaba de superar Un pequeño cáncer Así que mucho ánimo a Geray John Torral Del Granada Joaquín del Betis Y Hortola Del Alavés Pues bien Termina La primera mitad De este partido En el Vicente Calderón Sigue ganando Sigue venciendo El Celta de Vigo 0-1 Con este gol De Giuseppe Rossi Atlético de Madrid 0-1 Vamos con la segunda mitad Tenemos aquí los dos sobres De la segunda mitad Para dirimir El resultado final Así que venga Vamos allá A ver si el Atlético de Madrid Es capaz de remontar Vamos a ello Y tenemos Ojo Que hay gol Del Atlético de Madrid Empata la realización Ha empatado Saúl Con esta carta Super draft Golazo de Saúl Se han enchufado Los pupilos Del Cholo Simeone Nada más salir del vestuario Después del descanso Y han empatado El partido Empata el Atlético Atlético de Madrid 1 Gol de Saúl Real Club Celta de Vigo 1 Ahí está El golazo de Saúl Que empata el partido Bueno Continuamos con otra carta Ídolo De San José Del Atlético de Bilbao Tenemos a Juan Carlos De Málaga Tenemos a Ganso Del Sevilla Y ojo Ojo El Celta Que se vuelve a adelantar Ojo Ojo Gol De Fontas Tras una salida De un correr El central Catalán Que ha salido a rematar Y ha puesto El 1 A 2 En el marcador Está interesantísimo El partido Se vuelve a adelantar El conjunto gallego Se vuelve a adelantar El conjunto de Balaidos Gol de Fontas Atlético de Madrid 1 Y el Z de Vigo Seguimos con este Neymar Carta base Bueno Tenemos el último sobre Que nos va a dar La clave A ver Que resultado final Tenemos En este partido Recordar Que va venciendo el Z Por 1 a 2 Así que venga Vamos a ello Vamos a ir aquí Y Tenemos Tenemos a Pato Supercrack Tenemos a Ibai Gómez Carta base Tenemos a Mario de los Asuna Tenemos a Íñigo Martínez De la Real Berenguer de los Asuna Y Libaya de las Palmas Final del partido Vence el Celta Atlético de Madrid 1 Gol de Saúl Real Club de Celta de Vigo 2 Con esos goles De Giuseppe Rossi Y de Fontas Pues bien Este es el resultado final De nuestra De nuestra porra Esta simulación Este partidazo Atlético de Madrid Celta 1 a 2 Victoria para el Celta Poned abajo en los comentarios Que resultado creéis Que va a suceder En la realidad Si yo acierto este 1 a 2 No mandaré cromos a nadie Aunque acertéis Pero si yo no acierto Y acertáis vosotros Tenéis premios asegurados Y que ya sabéis Darle caña en los comentarios A like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!